Es el círculo Antes de que empiece su tortura Repasemos las reglas Esta línea blanca es el límite del círculo Pueden poner un pie fuera Pero si ambos Ando bien, pero que vemos Vamos a ver Mr. Beast ahora Salen, perderán y no ganarán los 10,000 ¿Ven esta línea roja? No la crucen con los pies Pueden pasarla con los brazos No crucen otros cuadrantes con sus pies Te quiero mucho Gracias por los 100 bits, papu ¿Se pueden parar? Pero no cruzar ¿Alguna pregunta? ¿Puedo lanzar mi popó? Y Garrett eligió este cuadrante Chandler escogió el suyo Chris, ¿cuál cuadrante escoges? Creo que este cuadrante es mi tipo de cuadrante Ok, y Tyler, eso te deja ese cuadrante Muy bien, estas son las cosas de Chandler Y este es su cuadrante Y estas son las cosas de Chris Pop-tarts Pop-tarts Más bocadillos, manta, papel higiénico Cualquier otra cosa para mostrarle al público No tenemos que sacarlo todo Uh, muy bien Mira, es todo Y ahí tienes tu balde de popó Por último, Tyler ¿Por qué traes? Mucho pan Sí, es mucho pan Todos los demás trajeron mucha comida Pero tú no trajiste tanta Solo pan y mantequilla de maní Trajiste lo esencial Es el pan de la vida La Biblia 9.50 ¿Está borroso? Son las 9.57 Tres minutos para empezar, chicos Chris está ayudándole a hacer su casa Tiene un minuto y 20 segundos Yo solo sé que ya son las 10 Son las 10 Muy bien Aún pueden construir Pero son las 10 Si sus dos pies salen del círculo blanco No ganan nada El último de ustedes en dejar el círculo blanco Se lleva 10.000 No pueden orinar en otros cuadrantes Chandler tomará un poco de agua ¿Qué hay de ti, Garrett? Tomaré un poco de agua también Solo para avisarles Hace mucho calor aquí Todos en este lugar lo sienten ¿Ok? Así que procedí a desnudarme Excepto por mis calzoncillos Va a ser difícil ¿Estás grabándome? ¿Estás grabándome mientras bloqueo? Pensé que era algo importante Chandler, ¿quién crees que gane? Chandler Garrett, ¿quién crees que gane? Espera, ¿crees que Chandler te vencerá? Sí, Chandler ganará Chris, ¿quién crees que gane? Yo creo que Chandler no Nunca gana nada ¿Quién crees que gane? Chandler Uh, solo lo dice para confundir a los espectadores Piensan que todos ganarán Y adivinen qué Solo uno tendrá los 10.000 dólares Porque tengo el presentimiento Que se van a orinar las carpas entre sí ¡Guácala! Ok, son las 10.000, 12 Ah, así que solo han estado aquí 12 minutos ¡Al fin! Después de 15 minutos lo hice ¿15? Empezaste a las 9.30 Pasó una hora ¿Te llevó una hora levantar la casa? Hola chicos Estoy a punto de irme a dormir De acuerdo, Chandler, ¿qué hora es? 11.25 de la noche ¿Las 11.25? ¡No mames! Es bastante tarde Chris es un dormilón Ya se fue a dormir Estos dos están por ser dormilones ¿Todo está bien por allá? ¡Logré poner mi tienda! ¡Sí! ¡Qué mono! Estabas frustrando Fue divertido Chandler, Garrett, Chris, Tyler Vigílense unos a otros No dejen que nadie salga Podrían salir si nadie los ve Pero si alguien los descubre Se acabó Bueno, Chandler dice que él Ya no quiere hacer esto Pero no se rinde Dijo que nos iba a molestar ¿Has visto? Chandler es el primero en rendirse en casi todo De estar mucho El papá de Chandler dijo que si sentía que no podía hacerlo Lo llamara para darle motivación Chris me ofreció 300 dólares para salirme ya ¿300? Sí Perdió la cabeza Dile que te sales ahora mismo por 1.500 ¡Gaza tu madre! Chandler se quiere ir Chandler me preguntó si nadie quería comprar su terreno Y lo está vendiendo por 300 verdes Ay, no puede ser Cuando llegué a casa dije Este chico no va a ganar ese reto por mí 350 No, 500, amigo Tienes que darme una parte de eso Por favor, él se va a ir a casa 500 es un buen trato Tienes mucho dinero Es demasiado Y eso es solo si ganas Ok, diviértete sentado ahí, Chandler Sí, lo sé Chandler trata de vender su comida Yo también la vendería Me pidió 30 dólares por un snack Tiene precios tan altos como en el aeropuerto Amigo, es un buen trato No lo es Son 30 Tengo pan y mantequilla de maní ¿Qué más necesito? Muy bien, pues Estoy un poco aburrido Quiero 500 ¿Cuánto tiempo ha pasado? Hay que apuñalarnos Han pasado casi dos horas Apenas dos horas y ya te rendiste Todavía no he salido del círculo aún Entonces, acepta el trato 500 es un buen Te daré 20 por todas tus cosas ¿Qué estás diciendo? Vete de aquí ¿Qué pretendes? ¿Quieres que me muera? Yo creo que perderás tu lugar Con Jimmy en 10 minutos ¿No te vas a levantar? No Si no consigo nada de esto Serían 20 ¿Vas a ser necio entonces? ¿En tu silla? ¿En tu silla? Sí ¿En tu silla cama? Sí Chandler, es la decisión más tonta de todas Yo no lo decidí Yo solo ofrecí Y nadie dijo que sí No, estoy hablando de esa tonta silla ¿En dónde está tu dinero, amigo? Tengo dulces Cuando estoy aburrido Me da sueño y duermo Yo igual Yo igual Yo igual Yo dormiría todo el día Mi papá está tratando Que alguien lo reemplace en su trabajo Chandler, han pasado dos horas Vamos, amigo ¿Qué te pasa? Perdón por no tener una cama En donde dormir Espera Mi papá me está llamando No puedo ir contigo ¿Y qué hay de hermano Bobby? A hermano Bobby lo atropellaron No puede ni siquiera caminar Está solo Joder Era una silla de ruedas Ok Estaba ebrio mientras cruzaba la calle Y lo atropellaron No puede ser Papá, perdí la paciencia Hijo, sí ¿Por qué no sabía eso de su hermano, huevón? ¿Por qué no sabía eso de su hermano? Pregunta seria ¿Por qué eso de mi cookie sexy? No ¿Por qué actúas como si tuvieras que venir a casa a hacer algo? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tú no tienes que levantarte para trabajar cuatro días en el dos Es miércoles Estarán aquí hasta el siguiente miércoles No, no lo harán Si tal vez me hubieras avisado Te habría preparado algo para que acamparas ahí Pero si te dije qué traer Es una silla Llevaste una silla en la que mi trasero no entraría Chandler gastó como seis dólares en dulces Pero cinco de sus sillas Sí, vi la caja en el piso Ok, papá Aquí voy a estar Bien Ve a dormir De hecho, no estoy cansado De acuerdo Está bien Buen chico Ve por ese dinero El papá de Chandler y sus palabras Si te sales, te golpeo Tienes que sobrevivir Debes traer cosas saludables como ¡Oh, Oreos! Eso te ayudará a sobrevivir Oye, también traje carne seca Voy a hacer mi primera popó Creo que ya terminé No sé si lo vieron, pero ¿Hiciste popó? Voy a empezar a dormir en cinco segundos Chris, ¿puedo grabar? Sí, sí puedes Habla tu papá Ya vamos a dormir Los quiero Estos sujetos se van a quedar sin energía muy rápido Su amigo Garrett sigue despierto Es de noche Todos duermen Excepto por Chris Hola Y Chandler Damn, son Chandler ya se fue Mira, creo que ya no está Chandler Oh, sí Ah, no, sí sigue Sí sigue ahí Chandler No sé un sprite sobre mi casa Y ahora hay hormigas en la tienda No haré esto otra vez Me picaron por todos lados ¡Pipí! ¿Maldita hizo de mí? Sin paparazzis En verdad tengo muchas ganas de orinar ¿Quieres ver? Ya pasamos oficialmente la primera noche Me acosté a las 12 Desperté una o dos veces No fue la peor noche que he tenido La cosa es que todos estamos como Todos nos sentimos un poco sudados No está mal La regla fue que si estás cerca de la computadora Puedes usarla Así que pusimos un poco de música tranquila Para relajarnos Sí, Tyler salió de su casa Y lo destruyeron todas las hormigas Amigo, te quiero Muchos besos Necesito una Garrett, ¿qué estás desayunando? Malteado de Pop-Tarts Chandler durando más de 10 horas ¿Qué? Malteado de Pop-Tarts Bueno, Tyler y yo Y tú también lo harás, ¿verdad? No vamos a comer Nuestra estrategia es no comer Si no comes, no hay popo Así que ven el sol de ahí Hace calor A todos nos está afectando eso Hostia Hola, Chris ¿Quién crees que será el primero en salir? La verdad, por lo que pasó anoche Lo saqué de mi sistema, ¿ok? Chandler Los juegos ¿Qué nos? Muchas gracias por suscribirte Te lo agradezco un montón Thank you Muchas gracias Los mentales no te hacen bien Oye, Chandler Yo creo que Chandler ganará Y él se irá primero Creo que Chandler Tal vez Hola Eso Eso ¿Cómo que como yo? ¿Cómo que como yo? Pam, 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 pam Cuidando de las cuentas falsas, no te preocupes. Crearé un Tinder falso, lo haré. Sí, recuérdalo, tiene tres teléfonos y todo el tiempo del mundo. Se tienen que aburrir, no quiero que sea fácil. Estoy aburrido, yo no. Voy a tener que quitarles la electricidad. Tenemos una predicción, pensamos que Jimmy perderá antes que nosotros porque nos extraña mucho. Estamos sentados tomando agua y contando historias de años pasados, también de películas, es como ver una película. Supongo que eso hacían en épocas pasadas, hablaban de las películas de Nicolas Cage. Es la 1.16, Garrett intenta dormir. Chris está acostado, no sé si está tratando de dormir, porque tiene una especie de capa sobre su cara. ¿Qué hace? Hice mi primer sándwich, dos trozos de pan, puse bananas y las corté en pequeños pedazos. Y en el otro pan hay mantequilla y eso hace un sándwich de mantequilla con banana. ¡Qué rico! Hace mucho calor y la verdad eso no me gusta mucho. Mi esposa tiene turnos de noche y casi no nos vemos. Y viernes, sábado y domingo son los días que podemos pasar tiempo juntos. No la he visto para nada durante la semana y hoy es jueves, así que me gustaría verla. Siento que voy a perder. Los otros están durmiendo, pero en serio pienso que voy a perder porque me gustaría verla de verdad. No estoy dormido. Rayos. No voy a perder, pero creo que tendré que hacer un plazo con alguien, porque podría quedarme aquí, pero no quiero. Y si alguien me ofrece una buena cantidad de dinero, probablemente sí me salga. Día número dos. Ha sido difícil. Me desperté de una larga siesta. Como sea, le daré la cámara a alguien más para que tenga suerte, pero voy a ganar los 10 mil, sin duda alguna. No he grabado mucho, me concentré en sobrevivir. Estos tipos son buenos contra mi espíritu competitivo. Trajeron casas, pero me sentaré aquí tanto como sea necesario, porque creo que necesito esos 10 mil. Garrett y Chandler creo que se van a hartar dentro de poco, así que tal vez tenga una buena oportunidad. Solo tengo que vencer a Chris. Cuando le gane a Chris, todo será más fácil de ahí, así que... Dicen por ahí que estás pensando en salir, Chris. Bueno, Tyler dice que él piensa que soy su mejor competencia, pero dijo que me daría mil dólares si me salgo ya. Eso sí, él gana. Pero si Tyler no gana, no te dará nada. Sin insultar a Tyler, pero Tyler en serio no tiene vida. Se sentará ahí hasta que yo muera, así que mejor lo haré y tomaré los mil dólares para no estar cinco días aquí y no ganar nada. ¿Vas a darle tu casa a alguien? Sí. ¿Quieres algunos pescados? Sí, los acepto por la casa. Ah, toma eso, te voy a ganar. ¿Con el trato? Probaré que no necesito una casa. Estás acabado, honestamente. Chris, ¿seguro que quieres hacer esto? Cuando cruces ambos pies, no ganarás 10 mil. Ok. No ganará 10 mil, oficialmente fuera. Ya no es broma. Tyler, que tiene ese cuadrante, se quedará con su cuadrante, pero le dará a Chris mil dólares si gana. Ese fue el trato. Sí. Muy bien, para hacerlo más fácil, Tyler tendrá dos cuadrantes y Garrett se queda a su casa. Así no tendrán que mover la tienda. Nunca me iré. Nunca te irás. ¡No voy a irme! Uno fuera, faltan dos. La silla, que era de Garrett, ahora va aquí. Y si él la quiere, tiene que salir del círculo por ella. Así que ahora estás solo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué crees que pasó? No tengo casa. Todos me odian. Es verdad. Chantler, ¿dónde crees que me equivoqué? Te casaste. Fue el primer error. Katie te va a matar. Katie, te quiero. ¿Hasta dónde crees que llegue tu espíritu competitivo? Estoy loco. ¿Qué tienes ahí? Oreos. Ah, Oreos. Y doritos y dulces. ¿Así vas a competir? Sí. Todos nos unimos aquí, ¿verdad? Sí. Creo que sabemos más sobre nosotros. Garrett, de hecho, es un cura. No lo sabíamos. Son casi las siete en punto y Chris se fue. Nadie cree que voy a ganar. La verdad, somos Chandler, Tyler y yo. Solamente nos estamos ignorando. Estamos en la etapa de odio. Nos odiamos mucho. Te ofrezco mil dólares. Si te vas ahora. Jim, ¿adivina qué? Le acabo de ofrecer a Garrett. ¿Qué le ofreciste? Mil dólares. Y dijo que sí. Pero solo si ganas se lleva mil dólares. Él lo sabe. Así que irás contra Tyler. Probaré que te equivocas. Le tengo fe a Chandler por una vez en mi vida. Espera, no la quiero mofar, ¿eh? Como pueden ver, viene para acá a confirmar esta situación. Y estoy a un paso más cerca de ganarle a este tipo. No hay manera. Chandler va a comprar a Garrett. Lo que significa que voy a ganar esto porque no tuve que comprar a Garrett. Es lo más fácil del mundo. Estoy demasiado cansado. Estoy en la casa de Chris porque Chris apesta por perder. Ya la mofó. Pero estoy por hacer lo mismo. Estoy por salirme. Me ofreció mil dólares por mi espacio. Y en serio creo que él va a ganar. Muy bien, chicos. Me siento muy confiado ahora. Jimmy viene para acá y confirmará la salida de Garrett por los mil dólares que le daré. Me voy. Está usando su teléfono. Garrett, ya te vas. No es cierto. Shoo, son las 8.10. Han pasado 23 horas y 10 minutos y Garrett se quiere ir. ¿Conseguiste un match en Tinder? ¡No! Sí lo hice. ¿En serio? Sí. ¿De verdad? Sí lo hice. ¿Van a salir mañana? Quieres salir esta noche. ¿Qué? ¿En serio? Ahora mira. Ahora mira aquí abajo. Así es como sale del círculo con un pie. Uno afuera. ¿Un pie fuera? Uno adentro. Ahora soy un perdedor. Ahora no puede ganar 10 mil. Tiene ambos pies fuera. Muy bien. Ahora, eres dueño de ese cuadrante de ahí con la casa. Y me debes mil dólares si ganas. Garrett le dio a Chandler su cuadrante y Chandler accedió, si gana, a darle a Garrett mil dólares. Ahora tienes ese cuadrante y ese cuadrante. Tyler tiene este cuadrante y este cuadrante. Chandler, ¿seguro que no quieres esa casa? 100% seguro. Eres un tonto. ¿Qué crees que es esto? Sí, pero ¿por qué? ¿Crees que soy un tonto? Pudiste tener una casa gratis. El círculo está a la mitad con esa línea de ahí, esta borrosa. Esta mitad es de Tyler. Esa mitad es de Chandler. Todos están en mi contra, pero voy a sacar la victoria. Sí. Lo voy a hacer por los 10 mil. ¿Vas a decirle a la hermana de la esposa de Chris que te traiga comida? ¿Eso se puede? Ah, no lo sé. Solo quería decir que está saliendo con su hermana. Ya lo dijiste. Bueno, diviértete con tu cita. Yo cuidaré de estos chicos toda la noche. Solo ten... Diviértanse. Sí. Ok, estamos hablando con el papá de Chandler. Si contesta, solo quiero decirte que... Ven ya, te mando un saludito enorme. ¡Feliz cumpleaños! Eso sigue mufándolo. No, no me digas. Hola, Amy Cookies. O como dice Capsuliza, aunque no me sé el contexto, pero estos bits que me recarguen se los estoy dando a la gente Goddard. Muchas gracias. Está entre Chandler y Tyler. Quedan ellos dos. No puede ser. ¿Quién crees que ganará? ¿Tu hijo o Tyler? Tyler es duro de roer. Sí. ¿Algunas palabras de motivación para Chandler? Digo, lo está haciendo muy bien. Quería salirse, pero está en la final. Lo ayudaste antes. ¿Lo harás otra vez? Más le vale ganar. Sí. Necesita arreglar su auto. Necesito dinero, necesito dinero. Sí, por supuesto. Chandler, más vale que no te vayas, hijo. Muy bien. Chandler, yo te respaldo, hijo. Tyler, iré por ti a medianoche, amigo. Vamos, ya son las nueve. Somos los únicos que sobrevivieron 24 horas. Todos los demás cayeron. ¡Chócalas! No me toques. Pero aún así ganaré. ¿Verdad, Chandler? No. Bien, amigos, son apenas 11.40 de la noche. Estoy muy cansado de estar aquí. ¿Quiere que regale una sub? Es poco, pero es lo que puedo xd. ¿Quiere que regale una sub? Sí, sí, sí queremos, amigo. Que sí, sí. ¿Has visto? Dicen que sí. Sí. Ok, ¿qué tal, chicos? Es viernes. Sobrevivimos toda la noche. Dormí muy bien. Y estoy dispuesto a estar fuera lo que sea necesario. Más o menos todo lo que ya he dicho, aparte de este día. Y no lo sé. Creo que Chandler se ve derrotado. Y creo que ganaré este reto. Muy bien, chicos. ¿Cómo están? Gracias por regalar esa sub, Mati. Muchas gracias, Mati. A vos te lo agradezco un montón. Thank you. Chandler, ¿estás bien? Chandler, me enviaste un mensaje hace rato que ya no estabas... Que ya no te sientes apto. No. Sí. Pero son 10 mil. Chandler, seré honesto contigo. Voy a salirme ya. ¿Eh? No, es broma. Estaré aquí un buen rato. Tyler tiene una casa. Yo creo que él va a durar mucho tiempo más. ¿En serio? Ya me voy. ¿Seguro? ¿En verdad? Sí pasa. Pero me cago en todo. ¿Por qué siempre la mufo? Si pasas esa línea, no ganarás los 10 mil. Es confuso, ¿verdad? Sin embargo, sabes perfectamente cuando estás mal. Todo en tu cuerpo, física y mentalmente, te rompes a ver las 10 mil. Me notas en un ojo con pensamientos fatalistas. Esa sensación de que está todo perdido, de que ya nada volverá a ser como antes. ¡Qué torturas! Recordando una vivencia pasada aleatoria que en aquel entonces ni siquiera parecía un buen momento. Pero comparado con lo que siempre es ahora, podría incluso decirse que fuiste feliz. Todo me sale mal. Todo, absolutamente todo me sale mal. Salúdense, salúdense. Quiero que sean educados. Oye, amigo, eres muy competitivo. Sí, sí. Lo aprecio mucho, gracias. Chandler, el público te quiere. ¿Puedo salirme ya? Sí. Digo, ya. Todo me sale mal. Es que todo, absolutamente todo me sale mal. Ok, ganó el otro. Ya está. Pacu, ¿quién lo hace de nuevo? Estoy muy tilteada, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué siempre me pasa esto?